Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos El Control a un desplome. Les hablo de la caída estrepitosa en las encuestas de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. En la última encuesta de Invamer, el descontento de la ciudadanía es contundente con el resultado de la alcaldesa del Partido Verde en Bogotá. En la última medición, en noviembre de 2020, Claudia López se encontraba en el 57.2%. En esta encuesta sufre una caída de 13 puntos, llegando al 44.2%. En consecuencia, la desfavorabilidad ha venido en aumento, pasando de la última medición de 16.7% al 22.3%. Recordemos que el último estudio de semana reveló que tres de cada diez ciudadanos califican como excelente la gestión de la alcaldesa. A diferencia de la alcaldesa Claudia López, al que le fue muy bien en esta encuesta, fue al senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro, que va apunteando en la preferencia del voto para las presidenciales de 2022. Petro celebró en su cuenta de Twitter. Esta es la encuesta de hoy de Invamer. Este es el susto de los corruptos. Tanto en primera como en segunda vuelta, ganamos. Adelante con el pacto histórico. Recordemos que el pacto histórico es un proyecto para Petro que debe durar varios gobiernos. Lo que aún no ha aclarado el senador Petro es si esos gobiernos son para él o para alguno de sus aliados, como por ejemplo el senador del Polo Democrático, Iván Cepé. Esto dijo al respecto el senador Petro desde el mar Mediterráneo y en medio de los 120 días de vacaciones aquí en Semana. Muchas de las reformas demandan nada que el gobierno. Y por tanto el pacto histórico de diferentes fuerzas, diversas digamos, tiene que intentar a través del voto ciudadano lograr que el siguiente gobierno profundice las políticas del pacto histórico, por lo menos tres gobiernos. Porque es una transición hacia una era de paz, hacia una sociedad del conocimiento. Yo lo que hago es iniciarla. Petro va muy por encima del candidato de Santos, el profe Sergio Fajardo, a quien hace unas pocas horas la Contraloría General de la Nación ordenó embargarle las cuentas, junto a otros políticos también, por la investigación de Hidroituango. El profe anda más enredado. ¿Quién sabe qué irán a hacer por allá en la coalición de la esperanza, en donde se juntaron los santistas de siempre, como Juan Fernando Cristo, Humberto de la Calle, con el Partido Verde? Recordemos que una de las líderes más importantes de esa coalición es la senadora Angélica Lozano, esposa de la alcaldesa Claudia López. Y ya que volvemos a Bogotá con el resultado tan malo en las encuestas, aquí en El Control nos enteramos que en algunos secretarios del gabinete de la alcaldesa López hay preocupación. Hay varios que están en desacuerdo con la alcaldesa, pero no se atreven a decirle nada porque le tienen pavor. Es que ella es muy brava. ¿Quién está tomando esos datos? Todos aquí parados mirando. ¿Dónde están los cuatro que iban a tomar datos? En Bogotá los ciudadanos saben que la alcaldesa ha gastado mucho dinero en asesores y en shows mediáticos. Que llegue 10 minuticos antes es suficiente. ¿Qué pesar esa platica que se perdió de los 35 millones de pesos mensuales que le pagan a la asesora estrella en imagen Marilín López? Es que en lugar de proponer soluciones a la inseguridad que se vive en las calles y proteger a los ciudadanos que viven en pánico de pensar que los raponeen, que los maten en un transmilenio, que les roben la bicicleta y pierdan su vida, la alcaldesa se ha dedicado a hacer show, a tomarse fotos, a repartir periódico, a usar el megáfono como estrategia de seguridad, a pelear con el gobierno nacional, con la policía metropolitana. Pero ni la policía ni el ESMAD tiene autorización para quitarle ojos a nuestros jóvenes, ni vida a los manifestantes. A gritar. ¿Quién está tomando esos datos? Todos aquí parados mirando. ¿Dónde están los cuatro que iban a tomar datos? A Claudia López solo le gustan los medios de comunicación, que la alaban y no la cuestionan. No le gustan las críticas y es una lástima, porque sin humildad no se pueden reconocer los errores y enderezar el rumbo por el bien de los ciudadanos. Este gobierno de los verdes en Bogotá es un abre bocas a lo que sería un gobierno de los verdes en la presidencia de la República. Inseguridad, desempleo, cero planes de acción, cero resultados, derroche total y mucho, pero mucho show.